¿Puedes abrir una foto? ¿Sí? ¿A qué? ¡Mira, espera, que te estoy diciendo adiós! La visita al hospital para nosotros supone un aficate, nos da muchísimo ánimo y nos hace sentir súper bien y muy cercanos al ciudadano. Molan mucho los bomberos, ¿eh? Bueno, es compartir con los niños que están en momentos un poco complicados, pues este momento de alegría, que se distraigan, que en algún momento olviden su circunstancia difícil y poder compartir con ellos y al final somos nosotros los que casi más recibimos que ellos. Esto porque ha sido muy, muy, muy bueno, ¿vale? Nos sentimos muy bien, la verdad que te llena muchísimo. Ver a los niños felices y con esa sonrisa y demás, pues es algo que llena muchísimo. Bueno, para nosotros es un día muy gratificante, la verdad, porque venir aquí y estar un ratito con estos chicos que al final están en una situación complicada y hacérsela un poco menos dura, para nosotros es muy, muy gratificante y no nos cuesta nada. ¿Qué años tienes con Estela? Sí. ¿Seis años? ¡Qué bien, Estela! Pues te convirtes a la ventana también, ¿sabes? Sí. ¿Te gustan los bomberos? Sí. Para que sí, ¿verdad? Un super estuche electrónico, para que tú puedas guardar aquí lo que tú quieras y que nadie sepa lo que tienes dentro, ¿vale? ¿Te han hecho una foto ya de tus papis?